¡Suscríbete al canal! Todos bien sabido que además de atacar con comentarios ofensivos a la comunidad gay, también hay quienes aseguran que es un misógino al no respetar a las mujeres. ¡Suscríbete al canal! Adriana se mostró positiva y con justa razón, porque en la redacción de Televisión Notas nos enteramos que la conductora está planeando su regreso a la televisión. ¡Suscríbete al canal!